Bueno, con la decisión de incrementar las tarifas en el pedájito social para las bolquetas, muchas de ellas, en este caso más de 400, están utilizando las vías internas del municipio de Copacabana generando un problema de infraestructura en la malla vial que no tiene la capacidad para soportar altos tonelajes de carga de estas bolquetas. Entonces, la administración municipal está haciendo control y en este momento está atendiendo las quejas de la comunidad que se están generando por el paso de estas bolquetas por contaminación e igualmente por el gran riesgo que están corriendo principalmente en épocas de estudio de los estudiantes, los niños, los jóvenes, los adultos. Por eso estamos haciendo nosotros control, para que estas bolquetas no utilicen las vías de nuestro municipio sino que sigan por la autopista norte. La justificación es muy clara. Nosotros no queremos que toda la malla vial de nuestro municipio se vea perjudicada y adicionalmente son vías muy estrechas y estas bolquetas de alto tonelaje de gran capacidad están generando una problemática social en nuestro municipio. Pero el aumento también afecta de alguna manera a los habitantes que tanto se sintieron afectados inicialmente con ese peajito. Claro, se está desatendiendo inclusive los acuerdos que se realizaron entre la comunidad, el área metropolitana, la gobernación de Antioquia en el año 2001, en el año 2002, donde se estableció que se daba continuidad de la obra pero sin el peaje ahí en Navarra. Ya más adelante se estableció el peajito social mediante unos otros CIS que decía que hasta el 2009, por cinco años, iba a cobrar el peajito social. Luego se definieron en otros otros CIS que iban hasta el 2014 a cambio de que se ejecutaran unas obras como la ampliación de la vía regional entre Soya y Niquía, como la construcción del puente Los Fundadores en Copacabana, la construcción del intercambio vial en Girardota, el mantenimiento de la vía que va de Girardota hasta Tillo. Y ahora se quiere refinanciar la obra a través del incremento a las bolquetas. Entonces eso nos está generando a nosotros grandes perjuicios, por lo tanto nosotros vamos a tratar de defender los intereses de nuestra comunidad defendiendo nuestra malla vial, que en este momento es bastante precaria y las vías son muy estrechas. ¿El gobernador de Antioquía ya ha tenido su llamado? No, estamos esperando. Nos hemos reunido ya con el gerente del área. Él tiene sus fundamentos. Dice que la obra está deficitada. Yo creo que ese es tema para otro análisis, pero en este momento lo que nosotros hacemos y estamos controlando es el ingreso de esas bolquetas, que por evitar el pago del pedaguito social se utilizan las vías de nuestro municipio, utilizan la vía alterna Machado y ingresan a la cabecera municipal. ¿Y qué piensa usted de la opinión del concejal de Medellín y Carlos Alvaro Echeverry, que dice que con el incremento del pedaguito social las bolquetas que llevaban residuos a Copacabana a sitios oficiales de botaderos de escombros lo van a tener que hacer aquí? O sea, ¿Copacabana era botadero oficial de escombros? No, en ningún momento. En Copacabana hay botaderos oficiales, ni están autorizados. Ese es otro tema para discusión. Los botaderos que están utilizando en este momento están en Girardota principalmente y están siendo utilizados para depositar allí todos los escombros de aquí de Medellín principalmente. Una gran cantidad de escombros son de Medellín. Nosotros estamos recibiendo esos escombros. Ahora, lo que queremos es que este pedaguito social que fue incrementado, pues esas tarifas sean evaluadas en otro tema, en otro aspecto de discusión. Pero Copacabana en este momento está defendiendo es que estas bolquetas que utilizan estas vías por evitar el pago del pedaguito no lo sigan haciendo. Tenemos restricciones definidas por acto administrativo y en este momento estamos controlando y se están generando los correspondientes comparendos a aquellas bolquetas que transitan por nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!